Totalmente, sí. El clima acompaña para cualquier tipo de actividad porque estamos teniendo un final de invierno, primavera, que vienen unos días espectaculares, temperatura muy agradable, que no es nociva para la actividad física porque ni es mucho frío, ni mucho calor, está más que especial. Y en cuanto a la natación, sí, es un ejercicio muy completo, que se puede hacer todo el año porque en la ciudad contamos con piscinas climatizadas, aquí tenemos la posibilidad de hacerlo todo el año, no solamente por el hecho de nadar, sino por los múltiples beneficios que tienen. Doctor, cuando hablamos de natación siempre nos dicen los expertos que es uno de los ejercicios más completos. ¿Por qué es esto? A ver, desde el punto de vista muscular, en la natación usamos los 600 músculos que tenemos, es decir, desde las manos hasta los pies, todo, se utiliza todo. Entonces, desde ese punto de vista, el completo no es selectivo como en otros deportes donde hay grupos musculares que no se usan, o directamente asimétricos como el tenis, que es un hermoso deporte, pero tiene esa diferencia, ¿no es cierto?, que es asimétrico. Desde el punto de vista cardiorespiratorio, es completísimo porque tiene la misma técnica de la natación, exige una coordinación de ritmo, de respiración, hay un mantenimiento de frecuencia cardíaca dentro de un rango de confort y de efectividad, porque los ejercicios aeróbicos tienen una curiosa ventaja, es un fenómeno que se llama SHARE-3, que es el lavado que hace la sangre del interior de las arterias, es decir, el flujo sanguíneo continuo acelerado, prolongado durante 40, 50 minutos, una hora, a cierta presión, hace un efecto de limpieza del interior de las arterias, entonces previene la arteria feroz y el depósito de placas de colesterol y demás, incluso hay algunos estudios que afirman de que el ejercicio aeróbico con el tiempo, hablando de meses, años, produce un mantenimiento de limpieza de las arterias. Desde el punto de vista metabólico, es excelente para quemar calorías, para metabolizar grasa, desde el punto de vista psicológico, es un gran liberador de endorfina, o sea, promueve el bienestar, promueve el buen estado de ánimo, es decir, si empezamos a buscar los pros, la lista es bastante extensa. La verdad que me sorprende la diversidad, como señalaba, en cuanto a la salud, como es muy completo, pero también algo, creo que es muy importante, el contexto que estamos atravesando todos, por ahí el caos de la vida misma y los problemas que genera es el estrés, y la natación reduce justamente también el estrés al ejercitarse de esta manera, ¿no? Sí, en realidad el estrés, bien entendido, es un mecanismo de defensa que le ha permitido al hombre, en su desarrollo antropológico, sobrevivir a las contingencias naturales que tenía que sobrepasar. El exceso de estrés o la falta de neutralización o liberación del estrés hace que se acumulen sustancias tóxicas en la sangre que provocan un montón de cosas y enfermedades. Y por el lado muscular, ciertamente el estrés también es causante o responsable de muchos estados de contractura muscular, de incomodidad, de dolores, incluso aún de cosas más severas. En el agua, al estar uno con el agua hasta el cuello, no sumergido, con el agua hasta el cuello, el peso de una persona es un octavo de lo que pesa en la tierra, ¿sí? Es como un efecto antigravitacional, como si estuviera en el espacio. Esa falta de gravedad produce que los músculos automáticamente se relajen, bajen el tono muscular, recién nosotros, y se aflojen. Esa es la sensación que se tiene después de estar un rato en el agua, como que uno sale más pesado, ¿no? Mucha gente dice, eso es algo de la pileta, o del río, o lo que sea, es algo como pesado. Claro, porque los músculos se han aflojado, se han ablandado, y reduce totalmente las molestias musculares, mejor que cualquier relajante muscular, y alinea un montón de síntomas, que nosotros usamos muchísimo en ese sentido, personas que tienen trastorno de columna cervical, lumbalgia, tendinitis, etcétera, etcétera. Para nosotros es muy útil como terapia. Doctor, en este caso, entonces, ¿la natación, digamos, es recomendable para todas las edades, digamos? Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, en muchos lugares hay, no voy a hablar de exclusividad, un programa de matronatación, donde el bebé entra con la mamá a la pileta o con el papá, y a partir de los seis meses ya puede empezar a tomar contacto con el agua, hacer una etapa de ambientación, no va a aprender a nadar porque no tiene la coordinación muy necesaria, pero es increíble verlo como, una vez que se adaptan al medio acuático, aprenden a aguantar la respiración, eso se llama apnea, y entonces se pueden sumergir, y por la falta de experiencia no tienen miedo, entonces se acostumbran a que ese sea un medio natural y vos los ves buceando, acá no fue de ocho meses, un año, es una maravilla. O sea, de ahí en adelante es toda la vida. Bueno, magnífico, la verdad que es, la verdad que es uno muy, muy bueno, yo lo puedo atestiguar, le voy a decir, el doctor ahí me da la posibilidad. ¿Sos como el testimonio? El testimonio del Delta. ¿Cómo te sentís ahora? Pero no, muy bien, muy bien, la verdad que es un muy buen trabajo, y doctor, justamente, las personas que quieran conocer mucho más, como siempre le decimos, pueden acercarse ahí por el Soleil, en el Monteagudo 76, ¿no? Sí, sí, estamos, prácticamente todo el día hay gente que lo va a recibir, y les va a explicar y va a asesorarlo correctamente, a ver qué tipo de programa le puede hacer la pileta, ¿no? Natación, hidroterapia, rehabilitación, etcétera, muchas cosas se pueden hacer.